¿Ha sentido alguna vez el temor de enfrentarse a los muertos? Los que tienen la capacidad de conectar con los espíritus aseguran que la experiencia puede ponerles frente a frente con seres invisibles en los que perciben una cara amable o llevarlos al borde del abismo, ante la misma esencia del mal. Carlos, un ingeniero industrial, asegura haber vivido varias veces esta última experiencia. Nadie está a salvo de la presencia de esta sombra, de esta especie de poder. Lo que ocurre es que en general no tiene ninguna posibilidad de actuar sobre las personas en un concepto puramente físico. Su tipo de actuación es más psicológico. Afecta a la mente de las personas. Tiene 70 años y hace un lustro que comenzó a investigar la comunicación psíquica y el poder de los médiums, esas personas que consiguen comunicarse con los espíritus de los que han muerto. Para Carlos, la capacidad de los médiums para conectar con seres de otra dimensión radica en que su cerebro es más permeable a determinadas señales y afirma que el sexo determina en gran medida ese extrañodón. La protección con que cuenta el cerebro masculino es mucho más fuerte que la protección con que cuenta el cerebro femenino. Entonces las mujeres tienen más facilidad para captar estas cosas que los hombres. Queremos ser testigos del encuentro mental entre dos seres que habitan en diferentes dimensiones. El Palacio de Gossalvez, en Cuenca, es el escenario ideal. Lo que hace 100 años fue la lujosa residencia de la familia Gossalvez y máximos pendiente de un emporio económico, hoy están solo un montón de ruinas. La maleza y el silencio se han apoderado del lugar. Julián, un medium avalado por la Federación de Parapsicología de Castilla-La Mancha, se une a nosotros y percibe una presencia que nos lleva a lo que fue el invernadero. Allí se produce el esperado encuentro entre vivos y ausentes. Visualizan a una niña, se tuve un vestido blanco, blanco pero muy claro, que es la que está por aquí jugando. Por supuesto hay otra fuerza, otra energía, otro ser. Una mujer, o fue una mujer cuando estaba viva. Miran, ser la dueña de esta zona o se dedicar a guardar todo esto, pero por supuesto considera esto suyo y no considera intrusos. Carlos y Julián intentan liberar el espíritu de la niña, retenido en este lugar, según nos dicen, por su miedo a volver a la casa. El salto al más allá solo será posible si ella acepta utilizar la energía mental de Julián. Súbitamente la mirada del medium se vuelve aterradora. Ha visto algo acechando detrás de Carlos. Ha sido una especie de sombra negra un tanto difusa. Sensación muy desagradable, sumamente desagradable. Como un poder tremendo, tremendo, que se opone a esto que realizan lo que nosotros llamamos los seres de luz. Es la sombra del mal, la dama de la oscuridad, como la llaman los mediums. Liberar el espíritu de la niña ha sido una provocación. Dicen que su visita ha sido fugaz y no saben si volverá. Nuestra siguiente cita nos lleva a Cantabria, al palacio que el multimillonario Gregorio del Amo mandó construir en el siglo XIX. Aquí contamos con Blanca, una medium a la que Carlos muestra un misterioso objeto de varios siglos de antigüedad. Una guila atrapada, una cara monstruosa, pentáculos mezclados con estrellas de David. Aparentemente es una bella pieza de madera tallada, pero encierra un tenebroso secreto. Lo talló un señor mayor. ¿Tiene magia negra? Carlos quiere saber más, desentrañar toda la oscura historia relacionada con este instrumento de brujería. Comprobar si algún espíritu permanece retenido por la magia negra, pero sus preguntas desencadenan algo inesperado. Las manos de Blanca comienzan a agitarse y nos invade la sensación de que algo malo está ocurriendo. ¿Eres un cabrón? ¿Eres un hijoputa? Entonces, como tú, estamos iguales. Frente a frente. Venga. ¿No vas a poder? Sí, podré ir, lo sabes. Es que está ahí, está ahí. No puedes. Caray, larga. No puedes. Venga, fuera. Vete. Venga. Carlos, coja. Notaba que estaba aquí. Yo la presentía que estaba aquí, pero y esta, esta que no me quiere dejar, cabo en la mar. Vale, 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 vale. Vale, fuera. Cabo en la mar. Venga. No vas a poder. No, no, Carlos, no. Sí. No va a poder. Es un demonio. Y hay que luchar con ese demonio que hay ahí metido. Dios mío, que tiene muchos espíritus ahí, pisando, amarrando. Hay muchos. Pero que es su trabajo. Cabrón, hijoputa. Carlos nos avisa de que va a intentar un enfrentamiento mental con el diablo, pero de nuevo es Blanca, el rival más débil, quien sufre las consecuencias. ¡Hijoputa! En el nombre de Dios yo te conjuro. ¡Vete! ¡Vete! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, Blanca, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado. Tras unos segundos de absoluta tensión, parece que el mal se desvanece. Para Blanca y Carlos tan solo es una tregua hasta el próximo enfrentamiento. Ellos no tienen ninguna duda de lo que acaba de ocurrir. Lo que está es tratando de evitar a toda costa que puedan hacerse públicas de un modo fehaciente que realmente existe. Porque este poder, la base de su éxito estriba en que la gente no se crea que está ahí. Abandonamos la casa llevándonos lo ocurrido en nuestra memoria, en el mismo rincón oscuro de nuestra mente en el que se esconden nuestras peores pesadillas, deseando que nunca se hagan realidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!